Sin importar los piquetes y cuidados que estos requieren, para don Andrés Torres Hernández las abejas son su principal ocupación desde hace 23 años. En su casa en Coatepec hay más de 40 cajones de madera con colmenas de diferentes familias, la mayoría meliponas que carecen de aguijón, las cuales producen una de las mejores mieles de esta región. En abejas llevo 42 años, en cría de reinas llevo 32 años y en meliponas, como meliponicultor llevo alrededor de 25 años. Un cuarto de litro al año por colmena, pero en mis antlas sí logran el litro o un poco más. Para cosechar la miel, para mí yo lo busco, lo hago de la manera más sencilla, que es con un cuchillo limpio como el que están viendo, se abren las celdas por la parte superior, a modo de que posiblemente se pueda vaciar. Como se fijan, esta está incompleta, pero también tiene miel. Esta igual se puede abrir, esta quién sabe si sea de miel, igual es de miel. Bueno, vamos a sacar estas tres para que el resto se quede como alimento para ellas. Don Andrés explica que la meliponicultura consiste en la crianza de abejas sin aguijón para la producción de la llamada miel virgen. Se estima que en México hay más de 46 especies de abejas meliponas y don Andrés cría cuatro. La mayoría las ha comprado y algunas se las han regalado. Incluso la reina se llega a caer y se rescata cayendo en la malla. Todas esas abejas que caen a la malla, como caen mieladas, se toman y se vuelven a echar a la colmena. De esa manera evitamos matar el mínimo de abejas. La deforestación es la principal amenaza para la producción de miel, pero no por ello Veracruz deja de ser uno de los principales productores gracias a la diversidad de árboles en sus diferentes regiones. El mercado principal para esta miel debemos ser los propietarios, porque de qué manera hablas de lo que no sabes y qué tanto te alimenta o no te alimenta. Por consumo propio y experiencia propia les puedo decir que es quizás más energética esta miel que la otra miel. Luego, pues bueno, también en mi experiencia propia me he sentido muy bien de los ojos. Se recomienda a muchos, tengo testimonios de personas que se han curado de carnosidad, que han recuperado vista. Hipertensión, cataratas y desnutrición son algunos padecimientos que llega a curar la miel virgen, aunque los últimos estudios se enfocan a comprobar la mitigación del cáncer. La casa de Don Andrés se ubica en la calle 16 de Septiembre, número 1269, pero es más fácil encontrarlo con su miel cada sábado en el mercado orgánico Coatl o los domingos en el tianguis ecológico Ocelot en Radio UV. Héctor Morales Juans, más noticias.